¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy tenemos dos invitados que ya ustedes conocen y con los que realmente vamos a pasar momentos muy agradables. Tenemos a Don Evaristo Arce Hernández, que es regidor, pero esa parte no es tan importante para nosotros, sino como escritor, un escritor extraordinario. A mí me encanta cómo escribe. Y tenemos a Gerardo Quezada Alvarado, periodista, amigo muy querido, un periodista de los que realmente puede San Carlos decir que se lucen con alguien como él. Y todo esto, esa reunión se inicia porque en el periódico El Norte Hoy, que es de Gerardo Quezada, donde él es Soila, todo, todo, pero tiene un ayudante que es un corresponsal rural, que es Don Evaristo. Muy bueno. Que no recibe paga. No, que no paga. Está muy bien. Eso es lo peor. Entonces, yo siempre, la verdad es que El Norte Hoy, a mí me encanta leerlo porque ha ido tomando como, empezó de una manera siempre interesante, pero ahora cada vez más la naturaleza y después ha agregado a Don Evaristo. Y a mí me encanta, definitivamente siempre leer toda la información. Entonces, leo de Don Evaristo. Claro, algo así como un viaje en bus que él describe. Y digo yo, pero qué sé esto, y llamo Gerardo, pero quién es ese señor, qué bonito. Y entonces me dice, ya me cuenta, es Don Evaristo Arce, que es el regidor, etcétera, etcétera. Le digo, pero qué sabrosura como él cuenta, cómo describe las cosas y la gente. Entonces, ya empezamos a hablar y hablar, hasta que hoy dijimos, no, mejor lleguemos al programa, ¿verdad? Y era mejor. Vamos a disfrutarlo completamente, definitivamente. Claro. Entonces, ahorita entramos con eso y vamos a entrar con Don Evaristo. Primero, en su parte personal, nos cuenta usted que es de Castelmare, de Cutris o de Pital, porque pertenece a Cutris y a Pital. Lo digo porque hay mucha gente que tal vez no ha visto los otros programas con usted y de repente solo ve, entonces, para que tengan una guía. Ahí nace, ahí crece usted y bueno, nos cuenta cosas muy interesantes de su vida, hasta llegar a ser dirigente comunal. Esa es la parte que usted le apasiona, trabajar con las comunidades. Y escribe de toda la vida, pero ha escrito para usted mismo. De repente un día escribe y se le ocurre mandarle a Gerardo y ahí. Y lo rescate, profesor. No, muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Y sí, yo soy de un pueblito rural que se llama Castelmare, que es un pueblito alejado, muy rural. Y me he criado en medio del bosque, de la montaña. Donde yo vivo, estoy cerca del río Tres Amigos. Entonces, uno disfruta la naturaleza, ver el recorrido del agua pausada, los pececitos que brincan, que saltan. Es una vida muy tranquila donde yo vivo. Seguramente por eso, por lo menos para escribir para mí, me llena de inspiración. El bosque, la naturaleza. Por ejemplo, vean qué bonito es en los atardeceres, cómo uno allá en la lejanía se escucha el eco del picoteo, del pájaro carpintero, que afanadamente busca la larva en la rama del árbol seco. Entonces, yo soy de esa vida de contemplación. Y seguramente, tal vez sin darme cuenta, cojo el lapicero y empiezo a escribir. Pero me animé a hacerle un Facebook y Gerardo quizá lo retomó. Y sí, hay una historia de cuando se tenía que coger el bus, que había que caminar de Castelmare al Zaino, a pie, por un camino en mal estado. Bueno, yo escribí algo ahí y Gerardo le... ¿Y de qué año? ¿Puede ser la que lo escribió? Eso fue en el año 1990. Estaríamos hablando de algo que escribió hace 30 años. ¿Verdad? O sea, y a partir... Y eso lo escribió y lógicamente no lo publicó. No, no. En Facebook ni nada. Usted lo tenía guardado por ahí. Lo tenía guardado, sí. En un cuaderno. Sí, un día lo vi, parece interesante. Pensando tal vez como se asfaltó de una parte de ese camino, entonces aquí como hacer una reseña. Claro, claro. Ahora, aquí lo tenemos porque queremos escucharlo un poquito, pero antes, Gerardo, no teniendo la vivencia de Ojevaristo, sino tu propia vivencia como periodista, ¿verdad? ¿Qué significado tiene eso del camino? Porque él lo vio de una forma toda la vida, ese camino que no estuvo y que de repente hubo la posibilidad, pero recuerda cómo era antes, cómo ha cambiado. Sí, yo pienso que, bueno, que para las personas que viven en estos lugares, el tener un proyecto como este, es un camino que ya ha asfaltado en una comunidad tan retirada, fronteriza, donde la gente ha tenido que salir a caballo, hacer todos sus mandados, ¿verdad? Es algo revolucionario, ¿verdad? Es algo increíble. Igual como nos contaba en otra ocasión don Avaristo cuando llegó la electricidad, ¿verdad? O sea, para ellos es algo increíble. O sea, se les va a facilitar un poco el trabajo. Es un cambio increíble. Y por eso siempre es importante abogar por el desarrollo de estas comunidades, ¿verdad? O sea, tan seriamente deprimidas, ¿verdad? O sea, desde siempre, ¿verdad? Durante 50 años. Así, entonces, Evaristo hace una anécdota, un relato muy bonito sobre ese mundo, ¿verdad? Esa vida en bus, ¿verdad? En bus y en... Por un montón de huecos, ¿verdad? Viajando. Creo que por aquí. Vamos a... Estamos usando el celular de Gerardo. Pero lógico que no lo va a leer el... El autor. El autor. Y si se va, pues otra vez regresamos. Ay, toque. Nada más le toque. Le toque para que... Este es un relato real. Real. Que yo fui observando durante el recorrido. Después, cuando llegué a mi casa, no había luz eléctrica, porque con la candela empecé a escribirlo. Hoy tuve que madrugar a las 4 de la mañana. Salí caminando a pie antes de las 5 de mi casa, porque el bus sale como 6 y media del saíno. Crucé el río Tres Amigos en bote, a Canalete. Algo normal. Pero primero hay que achicar con el huacal toda el agua caída dentro del bote por los aguaceros de la noche. Hoy fue un día que amaneció lluvioso. Caminar más de una hora bajo el agua no hace mucha gracia. Qué feo es llegar con la camisa mojada y pantalón humedecido a la cazadora, los zapatos llenos de barro, los cordones todos tiesos de lodo. De ahí. No queda más. Casi sin pensarlo, uno empieza a caminar mientras medio amarra un viejo plástico al pescuezo. El ruido del plástico a cada paso se entremezcla con alguna reconocida canción silbada, entrecortada a cada cuesta para coger respiro. En la caminata iba paso largo para tener un tiempito antes de uno montarse al bus. Claro, es necesario bajar un poco el calor, sentarse por ahí para medio limpiar la suela del zapato y secar un poco el sudor para no subir al bus muy sudado. La montaña Toño Vargas es muy oscura, pero ya era costumbre caminar así. Mientras se va aclarando, ya uno va por la cuesta de la laguna, por la calle principal. Las otras cuestas donde Chepito son más duras a pie y están horribles de barro. A veces lo alcanza algún jinete quien baja del paso del caballo y acompaña un rato mientras cuenta un chiste conocido. Al llegar al Zahín, uno coge el bus por la casa del Kunín la que era de don Eliezer y doña Emilia, al frente de la cantina y la pulpería. Muy cerca se ve la casa de Mario Rojas, por cierto, aquí hay pocas casas, Chepito, Kunín, Mario Rojas, doña Cata, Tomás Rojas y el papá de Peta. Peta era un personaje conocido en la comunidad. Cuando llegué al Zahíno, el chofer salió debajo del viejo bus, solucionando algo mecánico. Se veía algo mareado. En la frente tenía una inmensa chichota. Todavía le salía sangre desde la pava hasta la punta de la nariz. Nariz número 42. Pobre Carlos. Le pregunté qué le había pasado. Era sencillo imaginar. Antes de estar arreglando una llanta con un mazo del viejo bus, pifió y pegó el mazo contra la llanta. Ese rebotó y lo cogió centrado en media frente. Frente ya con poco pelo. Arriba de los ojos le rebotó el mazo. Dice que se quedó viendo oscuro un buen rato. Aún movía la cabeza como desatalondrándose. Para no estar parado mojándome, me monté al bus a esperar. El bus era bastante viejo, sin puertas, asientos de lata, algunas ventanas sin vidrios, otras ventanas bulliciosas entre vidrio y vidrio. El piso en partes dejaba ver la calle por los huecos y las endijas. Uno sabía en qué asiento no sentarse para que los charcos no le pingaran los zapatos durante el recorrido. Casi a las siete ya estaba la cazadora media llena con la gente bien sentada esperando la presencia del chofer. No cesaba una débil y permanente lluvia pelo de gato. Al fin llegó el chofer Carlos Salas, posó una mirada sospechosa sobre los que estábamos en los asientos. Después, con sonrisa, conciliadora, dijo serenamente, muchachos, a ver si me empujan el bus porque no arranca. Hace días se jodió la batería y Rafael no me consigue una. Nos bajamos a empujar. Estaba lloviendo. Todos bajamos a empujar. Más de 300 metros lo empujamos. Casi llegamos a la casa de Chepito. Entre humo y humo al fin arrancó. Por cierto, el motor era un estruendo. La mufla rota era un escándalo. Que la marcha de atrás la entrara fue todo un pleito. Después tardó como 10 minutos calentando el bullicioso motor para iniciar el recorrido. ¡Ay Dios! Sin paja. Caminaba lento, lento. El camino es un brinque-brinque con cierto incluido de lata contra lata. Iba tan lento que uno podía ir contando las gallinas de cada casa y cada tijo en la cerca de los potreros. Era todo un susto pasar por los puentes viejos de tuca de madera ya podridas con huecos peligrosos. Siempre algún voluntario bajaba a dar señas de orientación para salvar el bus de no caer al fondo con todo y pasajeros. El primer puente peligroso el de Coco Pérez después el de Luis Pérez donde vive esa bandija ese está bien feo. Ahí el bus se resbaló de atrás por dicha pasamos bien también el puente de abuela Doña Jacinta en la Legua. La cazadora iba bastante llena todos muy conocidos recuerdo a Toña Araya Colacho Doña Cata iba Pepe Arce y Doña Rosa Toño Vargas Cola de Congo un señor muy conocido y por casalidad también iba Virula siempre jodiendo a todo el mundo. Continúo. Vamos a hacer un alto ahí me parece muy interesante lo que el asunto es que yo quiero que ustedes escuchen de qué les estaba hablando yo esa descripción que él tiene una gran facilidad de un San Carlos que existió y que ya hace bastante tiempo hace 30 años y ya hay un camino nuevo que jamás va a volver a ocurrir eso y que era eso que me llama la atención que yo veo que cada rato aquí dicen que la gente se bajaba a empujar los buses en zonas muy alejadas como que los buses no estaban en muy buen estado sí claro eran buses antiguos muy deteriorados por los caminos también de hecho que los buses y los carros siempre se dejaban arriba en las cuestas para tirar los rodados para que arrancara y llevaban en ciertas ocasiones animales y todo productos la gente transportaba en esta historia que yo escribo acá bueno al final el bus es toda una tragedia porque ahí viene de todo vienen sacos vienen mangueras pichines póngase casi al final para que porque yo tengo mucha curiosidad yo lo leí a mí me encantó porque describía un montón de personas que yo no conozco y que existieron y que estoy segura que todos ustedes dicen mira fulano, sultano la gente que vive en el pueblo en los lugares exacto y la gente que tal vez se ha ido de ahí y entonces que vivió ese sistema claro entonces es que es además el reflejo del San Carlos de ese tiempo claro en los diferentes lugares eso es lo que nadie nos va a describir con tanta facilidad claro al regresar le toca a uno viajar parado todo el mundo jala sacos cajas de diario pichingas de gasolina canfín rollos de alambre pollitos en caja mangueras enrolladas matas de jardín sierras arregladas hasta perros de cacería de todo un poco regresa uno al saíno de noche y otra vez a pie del saíno a castelmar de lluvia a oscuras camino lodoso que bonito verdad que bonito como lo escribe claro yo me iba a imaginar pero que o sea y del saíno a castelmar cuánto había caminando yo lo he ido en carro pero cuánto a pie a pie en esas condiciones del camino era casi una hora treinta minutos ok y si usted traía cosas imagínese jalando cosas o a caballo el diario había que echarse el diario al hombro o lo que uno trajera una hora imagínese y caminar a oscuras porque nosotros curiosamente no usábamos focos uno se acostumbró a caminar de noche a oscuras entonces era ya sé que ya conocía era el camino peligroso pero normal sí sí a mí me llama la atención eso que hay un amigo que me dice bueno pero en otra parte por el lado de Talamántica que llega uno a detectar en el silencio de la noche y sin un foco las cosas que hay y cuando hay un silencio o sea por el crán es porque hay un tigre por ahí ¿será cierto? uno siempre bueno ahora no tanto pero en esos tiempos el miedo de uno era el tigre le metían el miedo ahora del tigre sí eso y uno caminaba a oscuras para llegar a Castelmar hay que pasar una montaña entonces uno siempre pasaba preocupado atento caía una hoja de guarumo y uno uno rincaba y ahí viene el tigre pero sí era normal claro y las serpientes también hay muchas serpientes entonces también uno tenía ese cuidado pero pero uno va sacando habilidades uno como que la sienta a veces es curioso uno suena algo y ya uno uno casi casi divina que hay una tooba una terciopela entonces ya uno desvía un poco el camino madre mía me llama la atención también esa descripción tan tan realista que hace verdad que cuando dice que va por el camino y va casi contando a las gallinas y los tigres que se paran en la cerca entonces me llama mucho la atención el hecho de que de esa descripción tan clara y tan yo recuerdo que ese día que yo venía en el bus yo sentía nostalgia porque yo decía esto en algún tiempo seguro no se va a dar porque es algo muy tradicional por ejemplo el chofer del bus en ese recorrido paró en varios lugares recuerdo que y aquí lo dice para alguien a tal vez a cobrar una plata tal vez a recoger semilla de maíz o de o de frijoles o algo tan natural como ir al servicio al servicio sanitario claro entonces un señor lo para y y no se monta pero le dice que le que le traiga un kilo de carne fiado donde 20 años en Pital muy conocido entonces el chofer se convierte en un mandadero de los vecinos claro hoy día eso no se da entonces yo voy sentado ahí en el bus porque había mucha gente muy estrecho con mucho ruido pero yo voy captando todo eso y después llego a mi casa y ya lo llama la atención verdad que en ese en ese momento o sea hace ya 30 años verdad que la que te llamara la atención verdad como que ya usted iba para dejarlo escribirlo verdad para para la para la si que echa llegar a escribirlo porque entonces ahí queda todo si porque era en el momento no es lo mismo cuando pasa el tiempo y es sería o no sería aunque se debe tener muy buena memoria si seguro no no yo lo escribió en el momento verdad si 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 lo que lo vivió de hecho que cuando yo en el bus yo dije ahora llego a escribir esto entonces yo seguro se ve más detalles verdad si es que ya tomé más atención fueron muchas imágenes es innato en él o sea como dicen el escritor nace no se hace ya venían ustedes hay si yo siento que si hay gente que lo trae también que es innato usted que trabaja tanto para el lago como en las zonas rurales y todo eso tiene que ver mucho visto esa experiencia yo solo vi un par de lugares el día que llega el agua por la cañería toda la vida se ha ido a lavar como usted dijo doña Rufina al río y de repente llega yo vi eso en en un lado de Venecia se abre el tubo y llega el agua algo tan normal para la gente algo tan normal de impacto y aquella señora mayor viendo aquella sobre todo entre más edad más impresionante ¿verdad? este impacto ahora que la municipalidad entró con el acueducto a Castelmar a Ocatapá la zona fronteriza yo vi personas llorar cuando vio que llegó el contenedor tres contenedores cargados de tubos ¿en serio? ni siquiera le había llegado en la casa es que es emocionante y un señor campesino rural rústico de esos que no se aflojan por nada donde vio esos tres contenedores cargados de tubos agachó la cabeza y trató de taparse un poco para cubrir las lágrimas pero es que es una emoción imagínense lo que estaba sintiendo ¿verdad? sí es un cambio de vida sí un esfuerzo de tantos años es increíble ¿verdad? por eso la importancia de las obras de las obras en los pueblos ¿verdad? vamos a hablar de las obras en los pueblos ahora nos vamos a ir por un momentito y regresamos con ese tema realmente ¿cómo vive la gente? ¿qué es lo que se hace por ella? todos esos sueños ¿cómo realmente llegan a gestarse? ¿cómo muchísimas veces se diluyen? nos vamos pero ya volvemos con más de volvamos a lo nuestro amigos y amigas continuamos aquí con el programa volvamos a lo nuestro tenemos aquí dos amigos con los que estamos conversando de temas tan interesantes como es zonas rurales zonas fronterizas y don Evaristo que es representante de esos grupos en esos lugares porque yo sinceramente ¿verdad? las cosas de la política las adverso sobre todo de la politiquería pero reconozco en algunas personas realmente su labor su labor con amor o sea cuando haya y mucha gente también o sea en la política hay mucha gente que trabaja con amor y ese no solo es porque voy a ser por ya hablen de mí sino que hago porque la gente necesite porque la gente sueña y era eso don Evaristo perfectamente precisamente tanta gente soñando durante tanto tiempo y empunchada y de todo confiándole a usted y confiando en usted y usted respondiendo positivamente y cuando no puede porque no está en sus manos porque hay otros que se oponen debe ser muy triste frustrante me imagino si es una responsabilidad importante porque posiblemente son comunidades que durante años han estado marginadas y que ocupan que alguien eleve la voz por ellos en la zona rural se valora todo todas las inversiones que hace se hacen para mejorar infraestructura comunal se valora cada metro de electrificación rural que entran a nuestros pueblos yo a veces lo digo cada lámpara de alumbrado público que llega que tal vez es la única que alumbra el corredor de una mil de casa en kilómetros cada metro de lastre que se coloca en un camino cada metro de tubería que va avanzando hacia las casitas para tener agua potable eso se valora mucho el ser regidor en este caso mi persona como regidor rural no solamente le da a uno la posibilidad de servir en crecimiento comunal sino también vieras que curioso por vivir uno en la zona alejada uno se convierte también en el mandadero del pueblo a veces yo vengo aquí a Ciudad Quesada y tengo que hacer mandados que el repuesto de una sierra que el repuesto de una cocina de gas cosas así y alguna señora que le dice tal cosa también que me traiga las mujeres estamos antojadas de muchas cosas ropa que comprar esto pero otro que humilo y esa dificultad uno como hombre a veces comprar algo de mujer es complicado pero uno lo hace con mucho cariño porque tal vez es la persona que la gente ve que que semana a semana sale sale del campo de la ciudad entonces se hace una labor bastante bonita claro hablamos de por ejemplo la parte de esa boca tapada cureñita todo eso como boca de san carlos boca de san carlos yo bueno conozco hasta cureñita cureña y boca de san carlos pero una cosa lo que uno ve por fuera con chinchilla y con alanjara para lo que veamos que fuimos a hacer unas grabaciones y todo pero una cosa es cuando uno graba algún tipo de cosas y eso cuando la vive porque como usted dice son chiquitos de cureñita que temprano tienen que bañarse en el mismo río que pasa para ahí para amortarse en un bote cuéntenos es que imagínese lo que es en la zona rural para esos estudiantes ellos se levantan a las 4 de la mañana se tienen que ir a bañar a una quebrada a la quebrada río cureñita de achapuzón ahí no hay no hay tubo es sumergirse yo no sé cómo no se llena de gripe todos los días pero lo tienen que hacer bajar ahí por un bajadero todo en barrio al lado a bañarse al río y después montarse en el bote para ir a estudiar al colegio Boca Río San Carlos como decía los que hemos vivido en el campo y sabemos de ríos y sabemos manejar bote montar 25 estudiantes en un bote es peligroso el río San Juan es un río muy ancho muy caudaloso muy peligroso eso tienen que hacer todos los días siempre lo hemos dicho hemos tratado de elevar la voz nos parece injusto antipatriótico inhumano que estos estudiantes tengan que pasar por ese sacrificio para poder ir a estudiar y esto porque la trocha fronteriza de 17 kilómetros está en mal estado ahí no pasa un vehículo 4x4 entonces eso sucede sin embargo son estudiantes que hacen su esfuerzo pero que que hay que darles una solución no sé nosotros como los costarricenses nos parece inaceptable como es posible que estudiantes costarricenses tengan que navegar por un río de Nicaragua tener en la mañana que pasar al puesto militar de los sandinistas a pedir permiso a pedir permiso los apegan en ocasiones los ponen en línea hombres aquí mujeres acá les revisan los bultos hasta piropean a las colegiales como es posible o sea que tengamos que permitir eso es inaceptable entonces uno trata de elevar la voz y de ver qué se hace y esa parte de esa trocha es que nunca se terminó o es que se hizo y está en mal estado es que la trocha la palabra lo dice es una trocha que no se quedó partes sin terminar y la que quedó en buen estado no se le dio mantenimiento y se deterioró son tramos que son intransitables ahí en realidad que que no se puede solo a caballo o a pie pero son tramos para los estudiantes tener que caminar casi 20 kilómetros imagínate es increíble por eso es que ellos tienen que arriesgarse a hacerlo por el río San Juan y que y digamos van a la escuela en Boca Tapada en Boca San Carlos y ahí el colegio también ajá sí pero qué río no hay escuela en Cureñita sí hay hay escuela en Cureña pero hay un tramo de Cureñita a Cureña que lo tienen que hacer en bote también por el río San Juan o sea siempre arriesgan siempre tiene que el asunto sería terminar la trocha ¿qué dice el periodista de la trocha? la trocha pues ahí sigue durmiendo el sueño de los justos ¿verdad? y nadie salió culpable también o sea claro bueno ya que no es culpable pero terminarla sí claro y por lo menos esas partes que es la que dice don Avaristo que son 17 kilómetros ¿verdad? creo que hay un compromiso ¿verdad? de reparar esa parte precisamente por ese problema ¿y a quién le toca repararla? eso le toca al MOP o al CONAVI porque esa es una ruta creo que nacional en 1856 ¿por qué no decirle a Mendes Mata que resoluciona todo? sí ¿verdad? él es un hombre maravilloso ya hemos hecho las gestiones incluso de todos los que los que han ido a la frontera y conocen el tema todo el mundo se preocupa claro claro y se angustia pero lo curioso es que por lo menos yo tengo dos años de insistir y sigue la misma situación y ahora con esta emergencia del COVID imagínense si se reanúdan los estudios ¿cómo van a viajar estos estudiantes en ese bote con un espacio todavía así pegados ¿verdad? sí es increíble ¿verdad? o sea la falta de voluntad política porque eso tampoco no es nada del otro mundo ¿verdad? o sea si es tirarle lastre ¿verdad? es inhumano por ejemplo esos estudiantes que se vayan en el río pero es que también las familias tienen que jalar el agua como a dos kilómetros en baldes para poder cocinar porque no tienen ni siquiera pueden hacer un pozo porque ahí hay mucha humedad mucha humedad entonces el agua el agua de los pozos no sirve las familias uno ve a los chiquitos los adultos mayores con cubetas con pichingas o sea es inhumano a veces tiene que me decía usted la otra vez del río ¿verdad? llevar agua del río del río San Juan o a veces el río le llena los pozos ¿verdad? de hecho que esa agua que jalan en cubetas y en baldes lo cogen de una quebrada no es ni siquiera de una naciente y esos son costarricenses que viven ahí en estas condiciones y la municipalidad no tiene nada que ver con eso porque como se hacen tantas carreteras y tantas y tantas y tantas no en inversión no porque en acueductos tal vez el acueducto bueno ahora que el acueducto llega a Boca Tapada ya existe la iniciativa y el buen deseo de continuar pero estamos a una distancia más de casi 60 kilómetros pero bueno yo digo la calle ¿verdad? y tantas calles que se arreglan y tantas cosas por montones de lugares bueno yo nada me dejo la inquietud yo contentísima yo llegué cuando vine aquí hace 20 años y compré ahí en la palmera y cuando vi que es que empezaron a arreglar y no sé y que es calle nacional que dicen que dos veces se desapareció la plata ¿verdad? bueno ahora después y compré ahí en San Gerardo que es donde vivo y de repente ya se alfaltaron todo y un pedazo que hay en San Vicente también entonces digo yo de todos los lugares las hacen calles muy felices ¿verdad? lógicamente pero hay otros que tienen más necesidad como una carretera para allá o una calle o ese pedazo de trocha pero eso no está a manos de la municipalidad son rutas nacionales que es responsabilidad del gobierno central bueno del MOP y de CONAVE sí en ese caso sí es pero hay también rutas vecinales también que le corresponde a la municipalidad son rutas de Zarapiquí las que están en condiciones malas las que están en San Carlos seguro por insistencia que hemos estado ahí luchando están en buenas condiciones pero sí es inhumano lo que sucede en la zona rural y bueno y esa es parte de la labor que uno intenta realizar es una parte muy difícil bueno que de repente estamos hablando de todo un poco y cuando estamos en un programa que se llama Volvamos a lo Nuestro el volver a lo Nuestro es el volver al tiempo de la solidaridad del compromiso de un mejor vivir para todos pero cuando la solidaridad se pierde estamos cuando cada pueblo busca beneficiarse de sí mismo o sea hablar como dicen para mí no le importa a los demás los que viven en condiciones más difíciles también eso es una situación de egoísmo que existe y que se centra más en las poblaciones donde se invierte más y que está bien que se invierta pero también es importante la inversión que toque estos lugares que son los más afectados claro yo siempre he dicho es que a gente me dice es que volvamos a lo Nuestro ir a lavar otra vez a los ríos le digo no no las lavadoras son las perfectas yo no digo eso es volver a lo Nuestro en valores que eso es lo que es necesario definitivamente yo ahora la parte que nos queda del programa nos vamos a ir por un momento pero es que después quiero esta otra parte entrar un poquito en lo que ya tiene que ver con lo que es la epidemia no es un tema que yo toque nunca dentro de mis programas pero me parece que es necesario porque la gente está muy atenta ahora la gente está en las casas ahora la gente tiene tiempo y yo pienso que también pues que hay que concientizar un poquito así que nos vamos y que quede también para la posteridad y para que quede dentro de 50 años mira 2020 pasaron la epidemia pasaron la epidemia del COVID nos vamos por un momento y ya regresamos con más de volvamos a lo Nuestro aquí en Canal 14 amigos y amigas continuamos con nuestro programa volvamos a lo Nuestro aquí en Canal 14 tenemos a Don Evaristo Arce Hernández con nosotros escritor que a mí me encanta como escribe yo sé que ustedes también y tenemos a Gerardo que es a Alvarado periodista que como les comenté en el programa la vez pasada una persona con muchos premios a nivel nacional pero aquí estamos los tres como piso de tierra ¿verdad? con el corazón en la mano viendo nuestra Costa Rica tan amada antes de que entramos en ese tema que yo quiero entrar un poquito rápidamente en lo de la pandemia sí quiero recordar con jocosidad algunas de las cosas que escribió Don Evaristo y que ya lo habíamos hablado en un programa porque resulta y ahora me está diciendo Gerardo de que esa publicación que él hizo tuvo casi medio millón de alcance o sea casi 500 mil personas que leyeron eso y les encantó y compartido como unas 2 mil personas oigan oigan y eso que era un pavo que vive en la montaña en la noche y baja en la mañana a visitar una gallina y eso no es mentira porque Don Manrique Oviedo Chávez perdón Don Manrique Chávez que tiene su fija y tiene digamos la seriedad del asunto se lo comenta él él va a ver y todo y escribe muy interesante y a vos hasta que te cayó el cielo decís como el pavo feliz viviendo en la montaña salvaje y aunque se enamoró de la gallina un hecho curioso naturaleza exactamente bueno porque como lo dijimos en el programa pasado tal vez no lo la gente no lo no lo maneja pero hacernos un resumen de eso de que de la pavo del pavo del pavo y la gallina no dentro yo a la red las redes sociales y pues yo tengo amigo a Don Evaristo y cuando voy viendo la foto verdad el pavo un pavo real verdad no es pavo de montaña se llama verdad encima de la gallinita verdad una gallinita blanca entonces me llama la atención es un caso curioso que es importante darlo a conocer verdad hay que conocer la historia naturaleza debe ser un es un caso extraño verdad entonces ya llamo para que me cuente la historia y yo no me había fijado que le había que le había hecho una narración increíble verdad había puesto en su perfil la foto y luego escribió la narración libro de la naturaleza libro de la naturaleza se llamaba así cuéntenos ustedes el libro de la naturaleza como lo contó usted porque yo yo sé la parte que le interesa yo hice la parte periodística que fue un poco sí contar un poquito sí muy buena un poquito pero no no con el nivel de es que el pavón que es silvestre en realidad provocó un libro increíble primero porque conquista una gallina me lo imagino en el árbol en la montaña observando el gallinero y ve una gallina y dice está guapa esta gallina le voy a enchar esta gallina y escoge la más bonita nada tonto sí blanca pero eso bueno él hace su esfuerzo y logra conquistarla pero eso provoca un lío claro porque para el gallinero para las abuelas para las gallinas más abuelas eso iba contra toda la tradición del gallinero verdad cómo se va a enamorar una gallina de un ser extraño de un pavo pavo silvestre para el gallo medio pachuco verdad porque él tiene el copete elevado que parece que lo tiene peinado con plastigel el gallo se enoja se disgusta se pone celoso y provoca todo un caos en el gallinero entonces y es verdad lo que está diciendo y por eso es que yo le pongo un lío de la naturaleza porque es algo anormal y algo muy curioso el pavón conquista a la gallina incluso inicia una relación informal pero estable como decimos nuestros abuelos se juntaron llegan dos años de estar juntados y la gallina pone huevos la gallina pone huevos pero no no vienen digamos que puedan ser gallina con pavón no es que eso es lo que estamos esperando a ver que nace si a ver si salen pavogallinas ajá es decir ya hay varios huevos pero no todavía no estamos esperando eso y yo pienso que si se puede dar ya y si porque son de la misma especie si la misma familia puede ser pero habría que ver pero sigue siendo un lío si porque porque los chiquitos van a querer volar con el papá y no sabemos si el pavón o la gallina con el pavón el pavón se viene todas las mañanas apenas amanece sale de la montaña y se viene a convivir todo el día con la gallina pero en la noche se regresa a la montaña lo que no sabemos es si el pavón tiene señora en la casa puede ser que esté casado en la montaña y que llegue solo a dormir y se cree que se lo aguanta la pavona o es de funcionamiento nocturno yo pienso que sí es moderna o sea lo interesante es que puede empezar que estamos bromeando si hay una parte que estamos bromeando pero otra que es seria es un pavón que vive en la montaña y baja el gallina y se está todo el día con la gallina y es real va para aquí va para allá y tiene su relación marital y entonces el asunto ahora de verdad y el gallo el gallo se llenó de celos luchó peleó y eso hace dos años y todavía está deprimido el gallo el gallo se enflaqueció no lo han matado dejó de cantar en las madrugadas botó las espuelas bueno vamos a tener que llevarlo de un psicólogo las masas gazapadas se mueren de la envidia porque no crea el pavón tiene su dote tiene su zarón pero el pavón es muy fiel a la gallina en eso hemos resaltado eso que él la cuida la protege no busca a las otras gallinas y la gallina te da fiel al pavo también yo pienso que sí es que como el gallo ya está hecho leña en escuelas y nada ya perdió el feeling como dice oiga y eso es broma es broma lo que estamos diciendo pero es cierto lo del pavón y la gallina me dice Margalida Steller de Venecia me manda las fotos de un pavo una pava y su hijita que siempre anda por donde ellos dan vueltas pero que dice que además esta es otra generación había antes había una pareja que venía se fueron y al tiempo apareció y nace ahí y que eran con dos pavitas entonces ellos cuidan para que no le pase nada no se le acercan pero toda la vida anda ahí o sea los animales están bajando ya tiene la veta tiene la veta o sea si los animales ven que no los maltratan lo que pasa es que digamos esa gente no se le rima pero es que de ahí a donde más rica hay mucha gente en movimiento cerca del gallinero claro claro son cosas del amor porque yo me imagino que el gallo observaba el pavón observaba a la gallina y se enamoró y luchó luchó porque los pavones son según los aves ellos son muy ariscos ellos no se arriman mucho sobre todo en ese hábitat de fincas claro son silvestres pero él se arriesga él asume el riesgo y se va acercando al gallinero hasta conquistar a la gallina entonces es increíble hasta la naturaleza el amor sorprende exactamente eso es de lo más lindo yo quiero que nos quede ese mensajito tan bonito tan sabroso jocoso pero también real de estos animales que son de la misma familia pero bueno no sé cómo se llamara si la misma especie un tipo de cosas así pero se entiende nos vamos por un momento y vamos a concretarnos a hablar ahora de la pandemia Amigos y amigas estamos aquí en esta tertulia como amigos con Don Evaristo Arce y con Gerardo Quezada nos habla de muchas cosas interesantes sobre todo esa parte que hay que conocer es la gente que hay que conocer qué es lo que hace cómo son los zancarleños cómo viven por qué luchan qué sueñan y qué conocen de los demás sobre todo en el caso de Gerardo que como periodista siempre está averiguando de todo hay que estar sobre la jugada sobre la jugada definitivo ahora quiero que hablemos un poquito acerca de la pandemia poníamos el ejemplo ahorita y una cosa real de un pavo que baja en la mañana a visitar una gallina en una finca que haya que sacarlos y después él regresa a su árbol yo diría cómo seres tan diferentes se complementan porque ahí de verdad hay una atracción entre estos dos animales que nunca viven juntos ni que son cosas muy fuera de lo que nosotros conocemos cómo los animales entienden y cómo los seres humanos no nos entendemos ¿verdad? cómo hay situaciones en que la gente jala cada cual para su lado y donde se sufre realmente dentro de muchas circunstancias y es que nosotros aquí en San Carlos estamos en el ojo del huracán porque en muchísimo tiempo estamos afanosos y felices porque estamos como bueno como de sextos y de repente y siempre se supo que cuando estuviéramos con la de la pandemia aquí va a ser problemas muy serios porque ya se sabe que en Nicaragua la gente se está viniendo para acá yo digo la gente tiene hambre la gente está enferma la gente necesita trabajar la gente tiene miedo y entonces uno sale huyendo para donde puede ¿verdad? y se nos hace un problema realmente muy serio como usted es una persona que trabaja mucho con todo lo que son fronteras y todo este tipo de situaciones y está dentro de la municipalidad me imagino que ven esto como 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 lo manejan o como lo siente usted que tiene esa vivencia bueno en la frontera hay angustia hay preocupación porque es un lugar donde los extranjeros penetran suelo costarricense por lugares por muchos lugares lo que le llaman puntos ciegos y sobre todo porque porque estamos en una zona muy propensa casi que directamente a ser a ser contagiados se hace un gran esfuerzo uno ve muchas patrullas de fuerza pública en diferentes sectores pero hay lugares sobre la trocha fronteriza donde no se puede transitar entonces para el extranjero se le hace fácil bajar en una balsa sobre el río San Juan y meterse al suelo costarricense caminar horas por montaña por barriales y se asientan en en este caso en el distrito de Pital muy cerca donde vivimos nosotros uno uno ve a menudo por los potreros extranjeros que que vienen entonces si es preocupante sabemos que 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 la salud es primordial verdad y que y que estamos estamos en un foco centralizado que aquí eso se puede hacer una expansión incontrolable pero nosotros creemos que que eso que decía usted a pesar del esfuerzo del gobierno nos toca a nosotros como vecinos fronterizos también hacer nuestro mayor esfuerzo y y organizarnos y tratar de de mitigar en lo posible pero si es es preocupante lo que se respira un aire de de preocupación de angustia de angustia y de inseguridad Gerardo como periodista si yo también he sentido esa angustia verdad sobre todo en estas últimas semanas verdad de las de las poblaciones de los cantones acá fronterizos verdad y de San Carlos verdad pienso que lo más importante es ser un poquito sensato en este momento verdad no manejar esto con cuestiones con tintes políticos verdad sino buscar una solución entre todos verdad creo que la la necesidad de de construir estos sitios de aislamiento es es primordial verdad para que este tipo de personas que no lo vamos a poder controlar verdad porque van a seguir llegando para tratar de internarlas ahí en ese en ese lugar y evitar que ocurran casos como los que ocurrieron ayer verdad cuando dos ocho personas que estaban en cuarentena pues deciden pues irse del lugar y verdad y posiblemente poner en peligro a otras entonces yo pienso que todas las comunidades debemos de ponernos un poquito más serios como dicen estamos en una situación muy difícil y en cualquier lugar donde se donde se la comisión de emergencia decida instalar ese sitio de aislamiento creo que debemos respetarlo verdad o sea es un lugar donde va a estar seguro y eso es lo que tenemos que exigir verdad que de ahí no salga nadie verdad y que eso no nos va a afectar y que no es cuestión de un pueblo que sea de San Carlos y que tampoco tenemos la pelota para las a los otros vecinos a los otros cantones vecinos que están también muy seriamente deprimidos y entonces creo que cada cantón tiene que verlo muy seriamente como como una necesidad en este momento que tenemos todos verdad de que es una solución para evitar esta dispersión verdad de la de la de la enfermedad verdad que es que que difícil verdad que difícil porque hablamos de seres humanos pero que también nosotros no tenemos la responsabilidad sobre ellos tienen su país y su gobierno muy malo pero lo tienen y sus circunstancias y como los echan para acá y es yo pienso como los animalitos es que se va a donde la gente el problema que hay es que son personas que no tienen la conciencia de lo que está pasando porque igual les dicen están en cuarentena y se salen y se van y yo pienso cuántos habrán por ahí en documentados escondidos pero bueno esto yo creo que lo importante nosotros como costarricenses es unirnos trabajar juntos hay que recordar que en San Carlos una vez hubo un Dinberguesa y un Freddy Arroyo que eran diputados de oposición y trabajaron juntos como una yunta por su cantón e hicieron maravillas por ese cantón entonces ahora es cuestión de que todos sin color político claro es importante o sea en forma solidaria está muy difícil eso yo quería dejar eso grabado porque yo le decía a los dos queridos amigos de que este tipo de documento que dentro de 50 años alguien nos va a ver y va a decir ¿cómo? el 2020 mira hasta de la pandemia hablaron hasta hubo tiempo para eso sí claro es que es es un momento muy difícil que estamos viviendo verdad o sea no se puede obviar no definitivamente sí y hay que seguir luchando pues por un San Carlos mejor vea que bonito eso de lo que usted dice verdad es que siempre la historia de doña Rufina que todavía no la hemos visto escrita pero que nos había contado en otro programa de esa señora que le llega la electricidad y cómo cambia toda su vida verdad porque uno puede tener platita digamos la señora puede tener una finquita y vender ganado eso y la otra para que él quiera la plata o si la quiere pero si no hay electricidad no puede tener acceso a ese montón de cosas que fue lo que compró doña Rufina sí es que doña Rufina en el momento que le llegó la electricidad se imagina usted lo que es uno esperar 89 años para que la energía eléctrica llegue por primera vez y la vida cambió para doña Rufina el hecho de no tener que ir a la quebrada lavar y enjugar la ropa de no tener que sacar el agua del balde del pozo enrollado con un mecate y de tener el refri donde poder guardar la verdura fresca el pedazo de pollo la natilla casera cosas tan sencillas como que el fresco de limón agrio sabe delicioso con el agua fría o sea son cambios que tal vez para la ciudad no significan nada pero en la zona rural son cambios increíbles la vida de doña Rufina cambió doña Rufina existe de verdad doña Rufina ya yo pedí en Copelesca como es es famosa que cuando cumplo los 100 años que me permitan llevarla a la asamblea claro porque digo yo doña Rufina con 89 años y trabajando Facebook y metiéndose con el celular a diferentes cosas ya tiene celular sí tiene celular y pantalla plana sabe programar el microondas aprendió de todo como les decía tiene Facebook y a esta novia le salió en Facebook de todo imagínate no te digo tarde pero seguro doña Rufina pica leña parte cocos con el hacha va al bananal y corta los racimos de abanano criollo se los trae al hombro cuida los chanchos doña Rufina yo creo que no va a vivir no sé cientos de años ese es y ya nos queda solo un minutito pero eso es que ustedes y nosotros si pensamos como éramos a los 30 años y que tan diferentes somos ahora nos damos cuenta que somos iguales o sea lo que uno fue a los 30 años el espíritu la curiosidad los sueños la disposición hasta la alegría la manera de la vida no cambia porque si que el cuerpo envejece pero el espíritu no y doña Rufina posiblemente toda su vida fue una mujer de esa índole simplemente se adapta al cambio y más bien va madurando la experiencia la hace todavía más capaz entonces cuando llegan las cosas ella puede aprovecharlas y sobresalen en condiciones complicadas porque ella está en un derrame facial le cogió podemos ir a entrevistar a doña Rufina entonces claro que si podemos ir a visitarla increíble de ser una historia al norte hoy y volvemos a lo nuestro de doña Rufina muchísimas gracias don Ivoriz operación doña Rufina ha sido un placer que haya estado con nosotros y lo voy a invitar a muchos programas más muchísimas gracias doña Ángela en realidad que fue grandioso compartir con usted la hemos admirado durante mucho tiempo por sus programas de rescate con todos los grandes valores y las tradiciones de nuestra Costa Rica y de nuestro San Carlos y Gerardo que es un buen amigo que en realidad se ha destacado en el periodismo y muchas gracias por resaltar también esas tonteras que uno escribe no son tonteras ojalá ojalá pudieras seguir escribiendo tonteras muchas gracias muchas tonteras y muchas gracias a Angelita y a todos muchísimas gracias a ustedes también amigos y amigas por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro y ya saben la próxima semana en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional y a todos y a todos Gracias por ver el video.